¿Realmente José Juan Macías estuvo al nivel de Erling Haaland? Yo salgo en la serie de Haaland, güey. Erling comenzó su carrera con el Brian de la segunda división de su país. De ahí salió en 2017 para jugar en la primera división de Noruega por primera vez con el molde. Ahí luego de dos años y haber disputado 50 partidos consiguiendo 20 goles, salió con rumbo al Salzburgo de Alemania, donde nuevamente se mantuvo por dos años y concretó 29 goles, siendo incluso 28 de ellos en una misma temporada, la 2019-2020. Así llegaba el Borussia Dortmund. Macías en sus primeros dos torneos en la primera división consiguió 6 goles en 28 partidos, mientras que en su tercer torneo desapareció, pudiendo cosechar solo un tanto. El próximo año rompió la liga con el León, registrando 19 goles en 40 partidos. Así regresó al Chiverío en 2020, donde siguió con su cuota goleadora para el 2021 Marchelsal Getafe de España, donde en ocho partidos no pudo marcar.